Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 ya estamos aquí de nuevo con otro video tutorial o video revieve en este caso de una aplicación launcher que podemos descargar gratuitamente desde el Play Store de Google bien, como veis yo estoy ahora mismo con mi LG G2 con el launcher original y vamos a abrir Blink Launcher un launcher que está disponible para versiones de Android KitKat o sea 4.4 en adelante este launcher lo vamos a seleccionar como veis aquí arriba Blink Launcher y le vamos a dar la opción de persistencia para que se abra siempre desde este launcher este launcher nos ofrece la completa apariencia del launcher original de Google si clicamos en la carpeta podemos ver o en el cajón de aplicaciones que es un launcher con el mismo aspecto que nos ofrece el launcher original de Google bien, la novedad de este launcher viene si nos vamos a sus ajustes como vemos los ajustes son igualitos que los de Google lo que aparte integra otras funcionalidades para personalizar al máximo este launcher lo primero que podemos ver es el efecto de desplazamiento podemos seleccionar entre todos estos efectos de desplazamiento en esta versión que es la gratuita tan solo podemos poner ninguno o zoom entrante o zoom saliente yo lo voy a dejar en ninguno todos los otros que están rojo son opciones que no podemos seleccionar hasta que no compramos su versión de pago le damos a aceptar volvemos a los ajustes y vamos a ir a lo que es diferente o lo que nos ofrece diferente al launcher original de Google si nos vamos a ajustes podemos ver como tenemos gran cantidad de ajustes para modificar un montón de funciones del launcher todo hay que decir de que en esta versión gratuita muchas cosas las tendremos capadas hasta que compremos la versión de pago pero aún así es muy funcional y recomendable bien, vamos a ir a tocar donde pone pantalla de inicio y como vemos tenemos muchas configuraciones como la cuadrícula del escritorio que aparezca la barra de búsqueda que esté activada la opción de OK Google esta opción yo la he probado en el idioma español y no funciona supongo que estará solo habilitada para el inglés los efectos scroll habilitar el papel del escritorio el fondo del escritorio que se mueva con nuestra pantalla escritorio infinito, etc. si nos vamos atrás y nos vamos a aplicaciones podemos ver como también podemos seleccionar la rejilla del cajón de aplicaciones los efectos el infinito scroll y recordar la página en la que nos hemos quedado para que nunca empiece desde el principio si no, cada vez que entremos en el cajón de aplicaciones seguiría desde la página que nos hemos quedado bien, si vamos para atrás vamos a hacer algún cambio por ejemplo, en la barra de aplicaciones podemos seleccionar el fondo por defecto del dock en este caso y como pasa como antes todas las opciones que tenemos en rojo son de la versión de pago aunque tenemos estas dos primeras y esta aquí en medio para seleccionarla vamos a seleccionar por ejemplo este dock y después vamos a ver como ha quedado así mismo también podemos ir a las carpetas y tenemos una opción habilitada para esta versión de pago donde podemos cambiar el fondo de la carpeta a seleccionar entre este círculo blanco círculo negro o gold plate que es la que voy a utilizar también tenemos opciones de gestos aquí solo hay habilitados dos que es el sweep hacia arriba y el sweep hacia abajo y tenemos para habilitar los contadores de notificaciones como las llamadas perdidas mensajes no leídos y los mail aparte de cuatro configuraciones más como seleccionar la cuenta de gmail que son opciones para la versión de pago bien vamos a ver también tenemos una opción de vacupe restores para hacer cómodas copias de seguridad de nuestro escritorio y después devolverlas a su estado original bien pues vamos a ir para atrás y vamos a ver los cambios que he realizado como veis se nos ha añadido aquí en el dock la barra esta estilo IOS y las carpetas se nos ha puesto el gold plate este que es una especie de bandeja dorada también podemos seleccionar cambiar el icono o sea el tamaño de los iconos de la bandeja y hacerlos más grandes por ejemplo vamos a ver si encuentro esa opción estar aquí en aplicaciones o en iconos gestures vamos a ir a avances nada looks and performance aquí tiene que estar podemos cambiar el pack de iconos los iconos tal estilo del texto y seleccionar y seleccionar el tamaño de los iconos yo lo tengo normal y lo ponemos poner por ejemplo en enorme vamos para atrás para ver los cambios se están aplicando se están aplicando los cambios y vemos como los iconos se han hecho enormes especialmente para gente que tiene problemas de visión tanto estos como lo del escritorio vamos a volverlo a su estado normal looks and performance y nos vamos a set icon sice y los ponemos en normal volvemos a ir para atrás y veremos como se aplica la configuración que acabamos de realizar bien como os digo es un launcher muy rápido muy bueno y que nos da la apariencia original del launcher kitkat de google lo que con muchas más opciones de configuración bien espero les haya gustado esta video review de build launcher y nos vemos en un próximo video hasta luego androides que nos vemos y nos vemos